Tipos psicológicos Introversión Extroversión Sensorial Intuición Sentimiento Pensamiento Percepción Juicio 16 personalidades Tipo, caracterización El supervisor Administradores naturales Orden y estructura, sociable, perseverante, orientado hacia los resultados, le gusta dirigir y organizar, productor, tradicional Tipo, caracterización El armonio son los mejores anfitriones, grandes habilidades interpersonales, colaborador, cortes, considerado, deseoso de agradar, popular, correcto Tipo, caracterización El examinador hace lo que hay que hacer, organizador, minucioso, privado, confiable, reglas y regulaciones, práctico, responsabilidad Tipo, caracterización El defensor el más leal, amable, tranquilo, detallista, da estabilidad a proyectos y grupos, trabaja tras los bastidores, responsable, prefiere hacer Tipo, caracterización Tipo, caracterización El espontáneo bueno para resolver problemas, directo, poco convencional, divertido, gregario, vive el aquí y el ahora, no le gustan las explicaciones largas ni las complejidades Tipo, caracterización Tipo, caracterización El animador solo se vive una vez, práctico, sociable, abierto, espontáneo, conciliador, le encantan las sorpresas, disfruta la vida, maneja múltiples proyectos y eventos Tipo, caracterización El pragmático dispuesto a probar cualquier cosa, muy observador, tranquilo, reservado y distante, práctico y concreto, poco pretencioso, preparado para lo que venga Tipo, caracterización El artista las acciones valen más que las palabras, cálido y sensible, modesto, no le interesa el liderazgo, planificador a corto plazo, buen miembro de equipo, goza del presente Tipo, caracterización El jefe los líderes del mundo, visionario, gregario, argumentativo, planificador de sistemas, toma la batuta, baja tolerancia para la incapacidad Tipo, caracterización El inventivo busca un reto emocionante tras otro, entusiasta, nuevas ideas, le encantan los problemas nuevos y difíciles, visionario, prueba los límites Tipo, caracterización El estratega todo se puede mejorar, basado en teorías, original, escéptico, crítico, hace las cosas a su manera, gran importancia a la capacidad y competencia Tipo, caracterización, el conceptual le encanta solucionar problemas, mente lógica y analítica, reta a otros a pensar, más interesado en ideas que en aspectos personales, socialmente cuidadoso Tipo, caracterización Tipo, caracterización, el mentor el más persuasivo, carismático, compasivo, ignora lo desagradable, hidralista, busca posibilidades para la gente, le encanta brillar Tipo, caracterización, el optimista le saca el jugo a la vida, orientado hacia la gente, creativo, ingenioso, busca la armonía, capaz para todo lo que le interesa, energético, más comienzos que terminaciones Tipo, caracterización, el contemplativo inspira a los demás, reflexivo, introspectivo, preocupado por los demás, principios firmes, perseverante, creativo Tipo, caracterización, el soñador interesado en ayudar a otros, entusiasta, le gusta aprender, estrictos valores personales, busca orden y paz interior, reservado, creativo, original Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más trabajos así Tipo, refillar.